Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás, la ve a todas las noches, por la playa a pasear, y no se de donde viene, y no se a donde va, Noelia, hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Yo quiero hablarles de mi amor, pero ella va a la espalda y se va, Parece que me voy a llamar, y luego huye sin hablar, hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia, 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 No Ya no sé qué será de Noelia, por las noches la busco en la playa, y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 Noelia. No sé qué hará, ni si vendrá, mas yo la espero.